...de TV Mix, aquí estamos en el living para recibir con un aplauso fortísimo a la señorita Melisa Durán. Gracias, Melisa, bienvenido. Esa vino estoica. A pesar de que la gente de prensa de Gran Hermano... ¿Qué pasa, Jimena? ¿Qué pasa? Nos tienen reservado. ¡Qué bárbaro! Estamos con él, ¿no? Debe entrar mucha demanda también. El tramo final de Gran Hermano que la verdad que nos tienen que conservar. Pero venía más al principio que había menos gente afuera de la casa que ahora. Se repartía mejor. Ahora hay más gente. Ahora están casi todos afuera y están todos viajando. Por ahí tienen exclusividad con un programa y está bien, no está mal. Lo bueno sería que nos digan, che, mirá, nada más pueden... ¡Listo! No hay ningún problema. Yo creo que lo que pasa es que viajamos... Puede ser así también que te lo digan. Nos manejamos telefónicamente. Lo bueno es que al menos nos atienden cuando llamamos. Eso hay que reconocerlo. Viajamos mucho al interior del país, entonces estamos... Currando a Lila. Claro, llegamos. Y algo así. Muy bien. Estuviste en Odisea con Marley. Estuviste en Odisea, bien, llegué a la final. Pasaste a la final. Pasaste a la final, así que somos... Marixita, con Marixita Bali. Somos los primeros que pasaron. Una pregunta y no para comprometerte, pero que ya Marina lanzó el dardo del programa de Marley. Decime si fuiste nada más, por si o por no, ¿no? Si fuiste testigo de algún romance en ese viaje o si sospechaste de que alguien quizás durmió en la habitación que no le correspondía o una cosa así. No, 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 la verdad que no. ¿Qué te contará algo para... No, nada, nada. ¿Qué me estás diciendo? No, bueno, que eso es vos. Es que el que sabía con su vos. Me parece. Un grupete bastante... No. Digo, ¿picarón? Para mí. Diego, Diego. ¿Yo soy muy... ¿Contento? No, Diego, no. No, yo voy a contar. Yo soy muy inocente. ¿Vos también sabes, Durán? No, corren rumores de varias personas. No, pasa así. Tuvimos dos días de grabación de 7 de la mañana a 10 de la noche. Es mucho trabajo y muchas horas de grabación que la verdad que los grupos, por ejemplo, está el rojo y el azul, no tenemos mucho contacto. Claudia y Silvina Luna salieron primeras a eliminar el primer día, así que ellos no tuvieron contacto con... En el caso con el grupo nuestro, que yo era el del grupo rojo. Pero no, no, la verdad que excelente el programa. Estoy muy contenta de haber llegado a la vida. ¿Algo? ¿Qué querés decir? No, no, no. Me parece que... ¿Comprometemos a alguien con esta información? Sí, se puede llegar a comprometernos a mucha gente. Bueno, hay gente que quizás... Pero hay gente que tenga un compromiso estable, estoy queriendo decir. Exactamente. Entonces, terminamos acá el tema. No, no, no. Lo dejamos así. Claro, no me importa. Nosotros no vamos a dejar mal parado a nadie. Quedó ahí. Es parte de la aventura de Odisea. Exactamente. Bueno, el otro día, hablando de esto que decía Patricio, de están currando lindos, no sé esas expresiones que usa él. Me encontré con Nadia y con Silvina y además con Griselda en el programa de Marcelo Polino, que le mando un beso. Ahí por América, el del sábado. Y me pareció, quizás me equivoque, hice una percepción mía, me pareció por algunos comentarios de Nadia al aire, y algunos fuera del aire, que no está del todo contenta con esto del manejo que está haciendo TLCP del post Casa de Gran Hermano. Como que ustedes están yendo a hacer algunas presentaciones personales por las que están cobrando dinero y es poco lo que les llega a ustedes. Como que el dinero que están recibiendo por semana también es poco. Que se están pagando el hotel del bolsillo a las chicas que están en el interior. Algunas cosas las dijo al aire, otras las soslayó. Me pareció interpretar esto. ¿Crees que hay algo de esto? Creo que lo que pasa es que, obviamente, el hecho de tener tantos chicos del interior se complica. Se complicó al principio, después se estabilizó, se consiguieron hoteles. El tema de que tal vez una semana estaba en un hotel y la otra semana en otro, eso es lo que desestabiliza. Salimos con una emoción de adentro de que, en mi caso, gracias a Dios, yo vivo cerca del programa, pero en el caso de Silvina, que vive en Colón, que tiene que viajar, en el caso de Damián, eso desestabiliza. Los chicos estaban mal, pero no por un tema de que Telefe haya involucrado, no, sino en el tema de estabilidad. Del tema de viajar, de que tal vez le tocaba irse a... Tiene que tener un lugar donde asentar. Ponerte le tocaba ir a Mendoza, entonces se tenían que ir a Santa Fe y no llegaban. Pero es por cuestión de que hay que aprovechar todas las opciones y todas las cosas que pasan ahora. Y bueno, con el tema de lo que nosotros cobramos, es tema de cada uno, cómo lo vea... Cada uno que trae su arreglo. No pasa todo por Telefe. No, eso... O nada, no pasa nada por Telefe. No, pasa todo por Telefe. No, pasa todo por Telefe. No, pasa todo por Telefe, pero creo que cuando uno, como dije y lo sigo diciendo, cuando uno va a firmar un contrato, tiene que obviamente leerlo y estar de acuerdo y nosotros tuvimos el tiempo suficiente como para... Sin duda. O sea, chequear y ver, y corroborar, lo que pasa es que... No, no pasa nada, ves todo lo que pasa después. Aparte, se quejan de viajar, pero es una beca. Tampoco, viste, están viajando y dicen, uh, tengo que ir de nuevo para allá. Dejémonos de embromar. No, es como digo eso. No, es como digo eso. No pide que sea en el programa de 30 puntos. Es hermoso estar viajando. Viajan con placer, digamos. Si se tiene que pagar un cuarto, páguenselo. ¿Cuántos chicos hay que se lo pagan y no pueden viajar a la facultad porque no pueden...? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con estos debates? Bueno, es parte del cansancio y del cambio de vida, ¿no? Y estar desestabilizado, como dicen. Hay que pensar, hay que pensar de, claro, eso, del no ser famoso al estar tal vez en un lugar y en el caso de ellos que salen caminando cinco cuadras, que quieran relajarse y hay cien personas que los persiguen. Entonces, es eso que me parece que está pasando. Bien. Pero, bueno, ahora, viendo la final, ya estamos como un poquito más distendidos y vamos a variar. Bueno, salió Jessica ayer. Era un poco el pronóstico de todos. No sé bien por qué. No sé bien por qué todos decían. Porque es muy sencillo. Yo soy muy... Ya sabes, todos me parecen. Porque adentro de la casa, esta chica ya no tenía más que hacer. Digamos que si Jonathan no permanecía dentro de la misma, su historia era como que nada. La chica que extrañaba... De más afuera porque Jonathan está afuera, entonces, de alguna manera, explotamos mejor la historia de amor si ella está afuera también. Ay, qué mal pensado que resulta. Bueno, pero lo dijiste vos. Yo pensaba otra cosa, Marina. Uy. No, creo que no sé qué pasó. Nosotros hasta último momento creíamos que se iba Claudia. Pero la gente como votó castigo porque ella se quiere ir, se quiere ir, amenazó todos los días que se quiere ir. Creo que la dejaron y dijeron, bueno, a ver si sos tan... Tan gauchita, a ver si te va. Bueno, hablando de todas las cosas lindas, de romance, con Sergio o Dennis, este... ¿Cómo está la relación? Bueno, ahora entonces en cualquier momento entras adentro de la casa porque... ¿Por qué? ...por ahí vende más que ella extraña a Sergio dentro de la casa de gran hermano. Antes vos no sabés la vuelta de la vida. ¿No puede ser? Sí, una nunca se. ¿Regresaría? ¿No puede ser que ingrese alguien más? La verdad que no se sabe. Todavía, bueno, faltan unas semanas, pero hay que ver a ver si ingresa alguien más o no. No creo. Yo creo que ya está la última que ingresó fue Claudia, pero hay que ver. Si Claudia sale, no sé cuál es la decisión. Ah, podría ser. O que ingrese a un oro suplente o que reingrese a un oro suplente. ¿Cómo la ves a Claudia? ¿Está jugando bien? ¿Está jugando mal? ¿Qué quiere ir? Mira, yo creo que en cierta forma está jugando bien porque... ¿Te gusta, Claudia? Digo, como persona, ¿cómo estás jugando? Sí, mira, como persona particularmente yo me llevo excelente y me llevé excelente. El tema es que, bueno, se fue de boca con algunos comentarios que hizo sobre Silvina, que la verdad que no tenía que hacer... Pero que está un poco de una chica. No sé por... Sí, no, sí. ¿Quién? No, lo que pasa es que todos dicen, ingresan mucho alcohol. No, no ingresan. ¿Alcohol ingresan un poquito? No, no ingresan un poquito, pero el... Claro. Claro, le hizo mal. Esa se tomó el de todos, me parece. Claro. Pero, bueno, si esa se quiere ir, tiene la posibilidad y tiene las puertas abiertas para irse y si no, bueno, ya... Estarán tan abiertas porque otra de las cosas que podemos inferir o que pude inferir, quizá equivocadamente, de los comentarios de nadie en el programa de Polino, fue que ella tiene la convicción de que en el recorte, en la edición, se crean los personajes. Que a ella la pintaron como la mala, en algún punto sostenido por algunas actitudes concretas de ella, pero en algún punto sobredimensionado, es el personaje mala, y que a Marianela la defiende a capa y espada la producción, el dionista, la ponen como la buena. Y hay que ver, creo que es como decís vos, es un personaje que uno se va incorporando. A mí la gente al principio no me quería y ahora salgo a la calle y la gente me abraza y todo. La parte donde se come el último bizcochito, decís vos, la saca. Porque el tiempo demostró que sos buena leche o sos mala leche, en tu caso fue particular. En el caso de, por ejemplo, de Marianela, yo creo que Marianela cambió mucho su forma de estar. Era de ser un helecho en la casa. Sí. Pasó a ser una gran... Bueno, se avivó, se ve que adentro empezó a comer. Y cambió, y cambió, y sí está sobrepasada su cardio, porque me parece muchas cosas dulces que la hicieron cambiar y creo que ella llevó al protagonismo. Nadie desde afuera la ayudó. Claro. Porque le dio una mano increíble a esa chica para que sea protagonista. A ser la enemiga le dio entidad. Claro. Bueno, ¿gana Diego? Yo creo que gana Diego. Hasta el día de hoy sigo diciendo que va a ganar Diego. Yo voy con Sebastián. No sé, me cae. Sí, sí. Sebastián es el chico... El chico alto bonito. El chico alto bonito. Muy bien. Sí. Un chico. Porque hay uno, ¿cuál es? Hay uno, con todo respeto, no lo conozco, pero a través de la tele, sí, que como que tiene voto. Que baila. Que baila rap o que baila. ¿Cómo se llama? Gabi. Gabriel. Gabriel. Sí, que... No, no va a ganar. No. 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 No, pero está adentro. No. No le vamos a perdonar lo que te hizo. Yo no se lo perdono, Gabriel. Yo creo que él sale la semana que viene o la próxima. ¿Y lo agarrás? ¿Y le dices que te pasa? Par de cachetazos. Él va a decir lo que sabe. Igual en los programas de televisión que se presenten tal, siempre ganan los chicos bonitos. Así que yo voy por... Sebastián es más como Sebastián. Por Sebastián. Siempre gana el chico bonito al final. Sí, Sebastián. Sí, Sebastián. Sí, Sebastián. Es un chico que se ha manejado bien en la casa. Cada uno con su juego creo que... Es un poco... Y hay una noticia de último momento, ¿eh? Dime. Jonathan en este momento se estaría bañando. Así que nos ponemos contentos. Gracias. Está bien. No se bañaba la casa. Pero no sé por qué. Y el pelo. Todo se tiene que bañar real. Por favor. ¿Vos por qué te digo? Ya hay unos claros ahí preocupantes. Yo te agarro el peluquero a vos. Así que... Te mandamos un beso. A Cristian. A Cristian. A Cristian le mandamos un beso. Bueno, gracias, Meryl, por haber venido a visitarnos. Tenemos fabulosas gafas de óptica, foto, mi madán. Bueno, ¿hay novedades en relación a tu carrera de actriz, de comedia musical? Y mira, hasta que... Te queremos ver actuar. Hasta que Irán, hermano, no se termine. No, estoy... Empecé nuevamente con el seminario de Reina Rich, comedia musical. Así que, bueno, me incorporé otra vez al elenco de compañías que tuve el año pasado. Y, bueno, estoy con eso. Vamos a ver qué es malo. Están enamoradas. Están maravilladas. Con Sergio todavía, ¿no? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Un beso. Un beso grande. Mándale un besito grande. Y nosotros también desde acá. Sí, también. Seguro que lo admiramos y lo queremos. Tienes que venir, Sergio. Nos debes una visita. A ver si Merisa, que es nuestra amiga, lo que pasa. Bueno, mi cuerpo, mi cárcel, Alejandra, esta matea para ti. Bueno, muy bien. Resultados extraordinarios. Este lo tenés, pero quedás bien con alguien seguro. Sí, sí. Se le regalé a una amiga más. Viste, pero además te lo piden. A mí me lo piden, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes un resultado extraordinario. Siempre alguien te lo pide. Hay mujeres fuertes en todos los que hacen el país. Ay, que está Marisita Abrel. Que está Marisita Abrel. Otro beso para ella. Nuestro cariño y nuestro aplauso. Muchas gracias. Gracias. La verdad, quiero decir que tuvo el gesto divino a ella de llamarnos. Ayer dejó un mensaje en el contestador de Patricio para preguntar cómo estaba yo de mi fractura. Así que la verdad te lo quiero agradecer públicamente porque es un gesto re lindo. Y no es usual. La verdad que estaba preocupada porque no sabía, no me enteré, me entero de las chicas que están participando, que van a participar. Y la verdad que es un gran orgullo, me parece, que participes para todos. Porque tú eres una gran persona. Ay, mi amor, muchas gracias. Gracias, espero que te vayas bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hasta mañana, la sucom.tvmix, canal 26. En vivo, por supuesto, los quiero. ¡Chau!